se insiste desde las cámaras legislativas en rechazar el veto al financiamiento universitario, lo van a judicializar. ¿Qué es lo que ven venir? Que aquellos 87 héroes que en diputados permitieron que no se aumentara a los jubilados, hay que ver si van a estar presentes a la hora de levantar la mano para decir que no se aumente el presupuesto universitario. Por otro lado, el propio Mauricio Macri hizo un gesto ayer cuando se reunió con senadores y dijo, bueno, nosotros siempre defendimos la educación pública como insinuando que los senadores del PRO, que hasta ahora habían votado con el gobierno, tampoco serían de la partida y votarían contra el financiamiento universitario. Pero entonces el gobierno dice, bueno, vamos a hacer lo que nos hace la oposición. Si finalmente sale la ley, la vamos a judicializar. ¿Y cómo la judicializarían, Meli? Bueno, este es todo un conflicto que está atravesando la Casa Rosada, que está muy nerviosa porque, como decís bien vos, Rolando, no tiene los votos para rechazar, para blindar este veto y que siga insistiendo el Congreso con la ley de financiamiento universitario que, recordemos, implica el 0,14 del PBI. Ya es una discusión más que nada ideológica y política. Sí, y demostrar que pueden imponer su criterio. Porque si aflojan en esto, dicen, bueno, si nos doblan el brazo en esto, va a haber otras cosas en las cuales nos van a doblar el brazo. Y hay que decir que el gobierno está a 5 centímetros de convertirse en gobierno autoritario, digamos, por el modo que gestiona. De gestionar a través de decretos y de veto. Bueno, ayer se conoció que hubo tres pedidos para rechazar este veto de Javier Milei. De Unión por la Patria, de la UCR, nos firmaron, por supuesto, los cinco radicales libertarios. Y también otro de Encuentro Federal Bloque de Pichetto. Bueno, todos quieren rechazar el veto de Javier Milei y por eso están desesperados en Casa Rosada, haciendo reuniones. Estuvo Cristian Ritondo ayer a la mañana, reunido con Lisandro Catalán. También estuvo Martín Menem en la Casa Rosada, junto con Lule Menem, que es muy cercano a Karina Milei. Bueno, están pensando en la estrategia. Ritondo, cuando salió de esta reunión que tuvo en la Casa Rosada, dijo, no nos están escuchando, no están escuchando lo que le estamos diciendo. Lo mismo dice Macri. Que no tiene votos. Macri dijo lo mismo. Bueno, otro gesto fue esta reunión que tuvo Mauricio Macri en su casa de Acasuso con los senadores. ¿Y cómo fue la frase de las milanesas? Sí, dijo, mucha milanesa, mucha milanesa, pero no me dan lo que quiero. Mucha milanesa, recordemos que cada vez que Milei lo invita a Macri, a Olivos, por lo menos la que trascendió fue que comieron milanesas. Claro, que comen milanesas y bueno, lo que viene pasando es que en todas estas reuniones, estos encuentros, estas cenas que comparten Macri con Milei, Macri va con una lista de pedidos, ¿no? O sea, está reclamando cosas muy puntuales, quiere lugar en el gabinete, quiere meter a sus funcionarios en la gestión. Porque Macri dice que hay falta de gestión. Y fíjense que hace un par de semanas, cuando Milei presentó el presupuesto en el Congreso, dedicó un largo párrafo a decir, los que dicen que hay falta de gestión, y enumeró una serie de cosas que había hecho el gobierno. Entonces, ahí es donde le contesta Milei a Macri lo de la falta de gestión. En concreto, Macri se queja de que no le dan pelota. Macri se queja de que no le están dando bolilla a los pedidos que él hace. De hecho, está en contra de la designación del juez Ariel Lijo. Bueno, varias son las cuestiones que está reclamando el expresidente. Y que desde la Casa Rosada, Rolando, desde el Triángulo de Hierro, están diciendo, no le vamos a dar nada a Macri. El problema es que ahora necesitan los votos del PRO. El problema es que, claro, lo que hace Mauricio Macri es mostrar músculo. Dice, bueno, ustedes no me dan nada, ok, mis diputados y mis senadores no los van a seguir acompañando. Y la Libertad Avanza va a tener más o menos unos 40 votos. No llega ni cerca a los 87 que necesita para blindar este veto. Y más allá de este veto, el tema es a futuro, ¿no? El tema es, ¿qué va a pasar si el presidente, su idea es seguir gobernando mediante vetos y decretos? Bueno, tiene que tener más fuerza en el Congreso y para eso necesita sí o sí al PRO. Y lo obliga a negociar, lo obliga a negociar. Lo obliga a negociar. Porque ya, si ve que hay un límite al veto, o sea, al rechazo de una ley que le manda el Congreso, va a tener que negociar. Algo que se veía venir hasta ahora, Milley disfrutó de una especie de luna de miel porque contó como aliados a los del PRO y en algunos casos a los radicales. Sí. Pero legisladores propios tienen muy pocos. Recién ahora, con la elección del 2025, podrá sumar más legisladores, pero legisladores propios tienen muy pocos y este es su límite de gestión. Bueno, con este escenario enfrente, lo que hizo Javier Milley ayer fue juntar a su gabinete una reunión en Casa Rosada en la que no estuvo Sandra Petovelo. ¿Por qué? Porque tiene fuertes cruces con Santiago Caputo en su entorno. Sí, no va, por eso. No va en su entorno. Dijeron que, bueno, era porque tenía otro problema de agenda. Y lo que hizo Javier Milley fue ir a almorzar con ella y con el subsecretario de Políticas Universitarias. Hablamos acá de Galleguito Álvarez que mentía con su título, que él decía que era titular de la UBA y no tiene ese cargo. Bueno, en Casa Rosada ayer fue una especie de oda al subsecretario de Políticas Universitarias. Todos los trolls, las redes libertarias estuvieron compartiendo un debate que él tuvo con Giacobiti y, bueno, lo inflaron, si se quiere, al personaje, a Galleguito Álvarez. Y Javier Milley almorzó con él. No se habían visto muchas veces, la verdad, Javier Milley no tenía un vínculo cercano con él, pero parece que le gustó mucho la intervención, este debate que tuvo con Giacobiti. Lo felicitó, bueno, y se reunieron a almorzar allí con Sandra Petovelo. Lo cierto es que la preocupación es que el Beto no pueda ser blindado esta vez, como así pasó con los jubilados. Y entonces están diciendo en Casa Rosada, bueno, nosotros no lo queremos pagar. ¿Cómo lo van a judicializar? Diciendo que, porque, ¿qué tiene de ilegal un aumento del presupuesto universitario? ¿Qué tiene de ilegal una discusión de presupuesto? Lo que están diciendo ellos es que ese debate tiene que darse en el presupuesto 2025 y que si en la ley que aprobaron no dicen de dónde sacar los fondos, eso es ilegal. Esta es la estrategia de lo que están diciendo desde la Casa Rosada, de hecho es lo que dijo el bozuero presidencial Manuel Adorni. Es muy discutible. Es muy discutible. Porque si no, todo lo que sea una discusión presupuestaria es ilegal. Sí, además, bueno, eso es el gobierno... Es judicializar toda discusión política. El gobierno debería definir de dónde sacar las partidas. Bueno, ellos dicen que no, que esto no les corresponde a ellos. No, ellos lo que dicen es, nosotros sacamos la partida donde se nos da la gana. Entonces, a algunos lo benefician y a otros lo cagamos. Sí, bueno, esto es lo que están diciendo ahora desde Casa Rosada, es que si van a ver si avanzan, están evaluando avanzar por la parte judicial y si no, que van a recortar partidas de otros ministerios. Por ejemplo, mencionan de seguridad, de defensa, bueno, habrá que recortar ahí, dicen en Casa Rosada, enojados, ¿no? Porque parece que hasta ahora no tienen los votos necesarios para blindar este veto que ya fue firmado por el presidente Javier Milley. Y en este contexto, y un día después también de la marcha universitaria federal que se llevó a cabo el día miércoles, ayer se conocen unas estadísticas que marcan que la UBA está dentro de las 10, perdón, dentro de las 100 mejores universidades de Latinoamérica. Está en el puesto número 10, te decía bien. El año pasado, en el 2023, había estado en el puesto 9, baja un puestito nada más. Y la Universidad de La Plata sale un puesto más bajo también en el puesto número 22. Analizaron más de 400 universidades en todo Latinoamérica. Y acá estamos viendo cuáles son las universidades más importantes de América Latina y el Caribe. Esto es de QS, que suele hacer un ranking de las mejores universidades en todos los años. Sí, atención, porque, por ejemplo, no sé la Universidad de San Pablo, pero la Universidad Católica paga, la de Chile. Sí, exacto. Están mezcladas. Sí, la Universidad de San Pablo está en el puesto número 1, por lo menos en este año 2024. Y es interesante, Rolo, que lo que marca de la Universidad de Buenos Aires es, por supuesto, la reputación, la calidad educativa, sus docentes, lo mencionan en el informe porque hacen un breve destacado de cada una de las 100 universidades y por qué las eligen en ese puesto, pero además marca la resiliencia, dice esa palabra. Gracias.